Eres mi sol Eres mi luna Eres toda, toda mi fortuna El dulce regalo que me dio Mi Dios, a quien quiero tanto Por su implorno, de su santa bendición Hasta que mi Dios nos llame Y nos lleve a vivir en su mansión Hasta que mi Dios nos llame Y nos lleve a vivir en su mansión Música Eres mi sol Eres mi luna Eres toda, toda mi fortuna El dulce regalo que me dio Mi Dios, a quien quiero tanto Por su implorno, de su santa bendición Hasta que mi Dios nos llame Y nos lleve a vivir en su mansión Hasta que mi Dios nos llame Y nos lleve a vivir en su mansión Música 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 Música